Este hotel está ubicado en el centro de Culiacán, en México, a poca distancia de los lugares de interés más populares de la zona. Ofrece alojamientos modernos con tecnologías de última generación y televisión LCD. El Ramada Olava Yuindam Culiacán se encuentra a pocos pasos de las principales zonas financieras y de negocios de la ciudad. Está cerca de casinos, centros comerciales, restaurantes y parques pintorescos. El Ramada Olava Yuindam Culiacán Ramada alberga el restaurante Girasoles y el bar Los Grillos. También tiene servicio de lavandería, gimnasio y conexión wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.